Suena la guitarra y la marimba, las maracas con el acordeón Que suena en la plata y la caramba, suena en el tambor y el caracol Suena la guitarra y la marimba, las maracas con el acordeón Que suena en la plata y la caramba, suena en el tambor y el caracol ¡En mi país!